Mire, en el espejo. Vos siempre te mirás. O en el espejo del río, o en uno chiquitito que tenés. Y este espejo, madrina. Volveré a mirarme en este espejo. En el del río, sí. En el chiquitito que tenés, sí. En ese, no sé. Este es el que yo quiero. El Rosendo te va a regalar uno. No tan lindo como este, claro, ¿no? Yo quiero este. Necesito este. Y todo esto. Me parece que te está subiendo la fiebre otra vez. No, 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 mire. Fresquita, fresquita como agua de pozo. Casada con el Rosendo, don Emesi va a tener un poquito más que la miseria, ¿sabés? Yo quiero esto. No me conformo con menos. La casa entera. Los campos de aquí. El río de aquí. Madrina. De alguien que... Que no sabe ni siquiera poner su nombre. ¿Se puede sacar... una señora? No se puede. Yo podré. Yo podré. Callate. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me parece que anda alguien por la puerta. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.